Fue una tarde de fuego, pero no precisamente de pasión en el tradicional hotel ubicado en 18 de julio al 2100. Un voraz incendio se desató en la parte alta del complejo y obligó a movilizar a dos dotaciones de bomberos de Ingeniero White, entre otros servidores públicos. A pesar del esfuerzo, el fuego avanzó rápidamente y afectó a varias habitaciones y prácticamente todo el techo del edificio. Vino un amigo que estábamos ahí, salió afuera y vio que echaba humo, que ahora ha cortado la luz, se llamaba a los bomberos y no sé si habrá caído el cigarrillo en el colchón. Porque es raro que corriente, viste, porque está ahí llave térmica, ayuntores, todo, no se puede meter fuego por la corriente. Es raro para mí que a lo mejor se le cayó el cigarrillo o algo y se prendió fuego al colchón. Aunque la primera hipótesis fue la de un cigarrillo mal apagado, con el correr de las horas los peritos apuntaron a una falla en el sistema de aire acondicionado. En el momento en el que se desató el siniestro, en el lugar solo había un grupo de empleados. Por suerte no había gente, no había nada, eso es lo principal, lo demás, los materiales se arreglan, ¿qué va a ser? Por lo menos hasta la parte de acá está todo el techo, se calló todo el techo, todas las habitaciones están todas. No, no había gente, estaban los empleados, justo se había ido el cliente y no había gente adentro. Superada la sorpresa inicial y la bronca por lo ocurrido, el propietario del complejo tendrá que evaluar los daños sufridos y el eventual costo de reparación. Si los números no dan, posiblemente el tradicional hotel cierra sus puertas definitivamente.